El mito, la manzana en la discordia. Todos los dioses se encontraron en la fiesta de casamiento de Peleo y Tetis. Todos estaban allí, menos Iris, ya que esta diosa no había sido invitada. Sin embargo, Iris aparece en la fiesta. Esta diosa arroja una manzana de oro en la mesa que se encontraban Afrodita, Palas y Hera. Iris dice que la manzana le pertenece a la más bonita, y luego de decir esto se marcha. Las tres diosas querían tomar la manzana de oro, pero ninguna lo hizo, ya que no sabían para quién era la manzana. Para solucionar el problema, el dios Zeus le dice que ellas elijan a un hombre que decida quién es la más hermosa. Ellas así lo hacen, eligen a Paris, para que tome la decisión y este elige a Afrodita. Finalmente, Afrodita es quien se queda con la manzana de oro.